Bien, en este vídeo te voy a explicar un método muy muy fácil para que utilices cuando tengas varias ramas conectadas en paralelo. Imagínate que tenemos ahí tres fuentes de tensión conectadas ahí en paralelo y conectadas a una carga y lo que pretendo es que sepas calcular la corriente que suministra cada una de estas fuentes, la corriente que le llega a la carga y la tensión que tenemos en esa carga. Así que no te lo puedes perder desde el principio hasta el final porque aprenderás este método, ya te digo que es muy muy fácil. Ya sabes, mi nombre es Aureo Cadenas y esto empieza... Bien, te preguntarás qué método sería el mejor para utilizar para calcular la tensión en extremos de estas tres ramas en paralelo porque ya sabes que cuando tenemos elementos en paralelo la tensión es común a todos y lo que pretendo es calcular esta tensión, que vamos a llamar la tensión V. Bien, entonces lo que se pretende es que te des cuenta de elegir aquel método mejor que sea más directo y más fácil y más rápido para determinar esto que estamos pidiendo. Estamos pidiendo la intensidad, quiero saber qué intensidad suministra esta pila, llamo I1, qué intensidad suministra esta otra pila, llamo I2 y esta pila llamo I3 y la intensidad, lógicamente la suma de estas tres, por la ley de corrientes de Kirchhoff va a ser la intensidad que circula por esa carga. Entonces, si pensásemos en el método de mayas, tendríamos tres mayas, tres ecuaciones, mucha complicación matemática. Podríamos aplicar el método de los nudos, de las tensiones del nudo. Aquí tendríamos este único nudo, este otro nudo que tomamos como referencia y planteamos la ecuación por el método de los nudos. Podría ser, pero a mí me gusta más el teorema de Millman. Es muy sencillo, muy directo. Es un teorema que aplicamos como en este caso tenemos tres ramas en paralelo y la tensión, ya sabes que es común a las tres ramas, llamamos V. Ya lo hemos visto a lo largo del curso, ya lo hemos visto a lo largo del curso, pero vamos a utilizarlo para aplicar aquí. Y quiero comentaros una cosa, un detalle, cuando tenemos ramas conectadas en paralelo con fuentes, fuentes de tensión conectadas en paralelo. ¿Para qué se conectan las fuentes de tensión en paralelo? Para suministrar más intensidad. La tensión va a ser la misma para suministrar más intensidad. El problema es que aquí tengo tres fuentes con diferente tensión. Eso representa tres fuentes que están descargadas de forma desigual. Esta estaría más descargada y por lo tanto tiene menos tensión, esta un poco menos y esta un poco menos. ¿Y qué ocurriría cuando conectamos esas tres fuentes, esas tres baterías en paralelo para suministrar corriente a una carga? Bien. Entonces, para calcular la tensión V, pues, simplemente hago lo siguiente. Fíjate que esta flecha, lo que estoy suponiendo es que aquí voy a tener un potencial mayor que aquí. Tenemos una tensión y aquí tenemos esta otra tensión. Como veis, las flechas van en el mismo sentido, positivo negativo, positivo, negativo. Por lo tanto, este valor es positivo. Y pondríamos 9 dividido de su resistencia, la resistencia de esa rama, que son tres ohmios. Esta lo mismo, va a la flecha en el mismo sentido, por lo tanto, es positiva. 8 dividido de 2. Y esta 7 dividido de 1. 7 dividido de 1. Vale. Y en el denominador, lo que pondríamos sería la inversa de la resistencia de cada rama, la suma de las inversas. 1 partido por 3, 1 partido por 2, 1 partido por 1. Fíjate que esta rama, como no tiene fuente de tensión, aquí sería 0, porque no tiene fuente, partido por 10. Pero 0 partido por 10 es 0. Por eso no lo había puesto. Y aquí, 1 partido por 10. Bien. Vamos a hacer esa operación y vamos a ver lo que resulta. 7,24 voltios. Muy bien. Bien, pues ya sé la tensión que tengo en la carga. Y por lo tanto, sabré también la intensidad que circula por aquí. O sea que, aplicando la ley de Ohm, sería V partido por esta resistencia. Es decir, 7,24 partido por 10, 0,724 amperios. Vale. Pues ya sabemos una intensidad. Muy bien. Y vamos a calcular la intensidad I1. Bien. La intensidad I1, como circula por esta resistencia, voy a calcular la tensión en esa resistencia, ¿sí? Y aplico la ley de Ohm. Individo la tensión entre la resistencia y tengo la intensidad. No me digas que la tensión en esta resistencia son 9 voltios. Por favor, eso cometemos esos errores cuando estamos empezando, ¿no? Pero lo estamos aplicando algo de lo que sabemos. No. Para calcular esta tensión, como la corriente circula así, esta tensión, aquí tengo el positivo y aquí tengo el negativo. Ya sabes, en una resistencia por donde entra la corriente es el punto positivo y por donde sale el negativo. Y esta tensión es la que quiero calcular. Llamémosla V1. ¿Vale? ¿Cómo hago para calcular una tensión? Muy fácil. Aplico la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Vale? Y cojo, por ejemplo, este camino. ¿V? Cojo este camino y digo 9 menos V1 menos V igual a 0. ¿Sí? Y otro método es el siguiente. Si yo coloco un voltímetro aquí y coloco un voltímetro aquí, ¿qué tensión me estaría midiendo? 9 voltios. Si yo coloco el voltímetro aquí y aquí, ¿qué tensión me estaría midiendo? La tensión V que conozco que son 7,24. Si yo coloco el voltímetro entre aquí y aquí, ¿qué me estaría midiendo? La tensión que tengo en esta resistencia, que sería la diferencia de los 9 voltios menos la tensión de aquí. Dicho de otra manera. V1, V1. ¿A quién es igual? A la tensión que tengo en este punto con respecto a este que voy a tomar como referencia. La tensión V1 sería este punto que está a 9 voltios. ¿Vale? Menos este punto que está a la tensión V. 7,24. ¿Vale? Recuerda que esto se hace también entendiendo la tensión como una diferencia de potencial y el potencial. Y el potencial como una altura. Yo tomo esto como cero, como el suelo. Y digo, ¿este punto a qué altura está? A 9 metros respecto al suelo. Y este punto, ¿a qué altura está? A 7,24 metros respecto al suelo. ¿Sí? Entonces, entre aquí y aquí, ¿qué altura tendré? ¿Qué desequilibrio de altura tendré? 9 menos 7,24. ¿Vale? Bien. Entonces, aplicando la ley de Ohm, tendríamos que la corriente I1 es V1 partido de esa resistencia de 3 ohmios. ¿Vale? Y tendríamos 9,9 menos 7,24 partido de 3. Resulta una intensidad de 0,586 amperios. ¿Vale? I2, lo mismo. I2 sería la tensión en este punto, la tensión en esta R2, sería los 8 voltios que tengo aquí, con respecto a aquí, 8 menos los 7,24 que tengo aquí, con respecto a aquí, que es esta. 7,24. Y dividido de 2. Y eso resulta, 0,38 amperios. Vamos con la corriente I3. La corriente I3, que sería lo mismo. 7 voltios de este punto, menos los 7,24 de este punto, sería ni más ni menos que esta tensión que tenemos aquí. ¿Vale? I dividido de 1, I dividido de 1, de 1 ohmio, pues sería 0,24 amperios. ¿Crees que está bien? Fíjate, fíjate que este punto está a 7 metros y este está a 7,24. Esta flecha, yo estoy considerando, estoy considerando, cuando la escribo así, que este punto es mayor que este. ¿Vale? Estoy considerando. Y pongo 7 menos 7,24. Esto es negativo. Fíjate, me sale una corriente negativa. Me sale una corriente negativa. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que ese no es el sentido de la corriente. Es el contrario. El sin sinómeno representa que la corriente circula en el sentido contrario al que hemos tomado como positivo. ¿Vale? Bien. O sea que esta batería, la corriente está circulando en el sentido contrario y esa batería se está cargando. Esta batería se está descargando y está lo mismo. Pero esta batería se está cargando y estas dos están suministrando intensidad. Una para cargar esta batería y otra para cargar, para cargar, sí, para suministrar la corriente que demanda la carga. Fíjate que si sumamos I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a la I. ¿Vale? O sea que si hacemos esta comprobación, I1 más I2 más I3 tiene que ser igual a la I. La I1 me había salido 0,586. La I2 me había salido 0,38. ¿Vale? Y esta me había salido negativa 0,24. Entonces, si hacemos esta operación, la I resulta 0,726 amperios. Realmente hay una diferencia, hay una diferencia debido a los decimales que hemos tomado. Porque realmente esto no son 7,24. Hay más decimales, ¿vale? Y por eso me está habiendo este error en el tercer decimal. Pero si nos fijamos solamente, 0,72 coincide perfectamente. Vale, entonces es importante que tengas esto en cuenta a la hora de calcular las corrientes y tensiones del circuito. ¿Vale? Que hay siempre un método que es el más directo. Bien, un detalle. Bien, ¿qué haríamos entonces con este circuito si no quisiéramos, no quisiéramos que esta batería se estuviera cargando por estas dos? ¿Qué haríamos? ¿Qué método utilizaríamos? ¿Vale? Pues esto lo vamos a ver en un vídeo. Vamos a dar una solución a cómo evitar que una de esas baterías, o la que menor tensión tenga, cómo evitar que se esté cargando. ¿Vale? Y lo que nos interesa es que siempre las baterías estén dando la corriente a la carga. Y si una batería se haya descargado demasiado, pues que quede desconectada. Y vamos a ver eso, cómo lo podemos solucionar más adelante cuando veamos los diodos. Bueno, pues nada. Esto es todo. Esto es todo amigos. Y me veis en la próxima clase. Chao. Chao. Chao.